Como activista, ¿qué te parece poder encontrar con un centro de testeos aquí en la universidad? Es un logro, es para celebrar el compromiso de la universidad pública, del Ministerio de Salud de la provincia y de la región sanitaria puntualmente, representando el Ministerio de Salud de la provincia, y que en la universidad 20 años de existencia tiene nuestro programa, cumplió en junio de este año. Creemos que facilitar, promover el acceso a toda la comunidad universitaria y a la comunidad en general también, que se sume un centro de testeo a la ciudad de Olavarría, en el campus universitario de Olavarría, como va a ocurrir en el campus universitario de Azul, nos parece que es algo para celebrar, en este día primero de diciembre. Tiene que ver con el mensaje que también queremos transmitir, que estamos adhiriendo desde el año 2020 a la campaña federal de Ushuaia-Lakiaka, I igual a I, o sea, indetectable, igual a intransmisible. Hoy sabemos que el VIH es una infección crónica, que es tratable, que no es sinónimo de muerte, como fue tiempo atrás, antes de la aparición de los antirretrovirales. Por lo tanto, que se creen centros de testeo, que faciliten a la población el acceso, porque la única manera que tenés de saber si vivís con VIH es realizándote un análisis de sangre, me parece que eso ayuda, porque una persona que es detectada positiva de VIH, que accede a la atención, al tratamiento, que realiza durante seis meses el tratamiento, logra estar indetectable y, por lo tanto, la posibilidad de transmitirla por una práctica sexual es igual a cero. Esto, es necesario aclararlo, más en los medios de comunicación, aplica solamente al VIH. Si no usas un método de barrera como preservativo, contraer otra infección de transmisión sexual, por ejemplo, hay en la provincia de Buenos Aires, desde hace tiempo, las autoridades de salud pública están preocupadas por el crecimiento de los casos de sífilis. Pero, vuelvo a decir, entonces, es una buena noticia, ayuda a quitar el miedo, un montón de mitos que había sobre el saber o no saber si vivo con VIH. Elegí saber hoy, es central, podés tener buena calidad de vida, podés lograr estar indetectable, eso ayuda a las personas que están transitando o que tienen diagnósticos recientes a adherir a los tratamientos, a realizar la toma en tiempo y forma, como indican los médicos y médicas tratantes. Y también creemos que disminuye el estigma y la discriminación hacia las personas viviendo con VIH.